Con 45, le comentaba en el primer resumen del programa, muy temprano, que ayer Mexicanos I presentó el documento Las seis necesidades de las niñas, niños y jóvenes para estar, aprender y participar en la escuela, al considerar que sus opiniones no han sido consideradas lo suficiente en la elaboración de los modelos educativos. Los calificó de preocupante la premura con la que se realizarán los 32 foros de la consulta nacional por un acuerdo nacional sobre la educación y que comienzan el próximo lunes 27 de agosto. Tengo en la línea telefónica a Juan Alfonso Mejía, director general de Mexicanos I. Juan Alfonso, gracias por estar con nosotros. Querido Pascal, muy buenos días. Un gusto estar en Imagen Radio en tu programa. Bueno, el tema de la educación es evidentemente uno en el que han discrepado en público los gobiernos, bueno, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el equipo de Andrés Manuel López Obrador, que se convertirá en gobierno a partir del próximo 1 de diciembre. ¿Cómo ven ustedes, pues, lo que ha sido el centro de esta discusión, que es echar atrás la reforma educativa? No se ha precisado cuál parte de ella, si toda o nada más la parte de la evaluación. Pero, ¿cómo se pronuncian ustedes al respecto? Lo primero que quisiéramos poner en el centro de la discusión es lo que no ha habido, y es los mínimos. Ha habido declaraciones del presidente saliente, del presidente electo, como bien mencionas, entrante en los próximos meses, conferencias de prensa y derecha magisterial, angustias de consultas populares, pero regresaron el lunes pasado 30 millones de niños y de jóvenes a educación básica y medio superior, y nadie, nadie ha hablado de los niños, qué necesitan para aprender. Me parece, en todo caso, no deseáramos que fuera premonitorio sobre los futuros años en educación de este país, donde haya mucha política, o si se me permite la expresión, mucha grilla y poca política educativa. Primero. Segundo, yo creo que, como comentó Azul, Pascal, no queda claro qué es específicamente lo que se quiere heredar de la reforma. Y creo que lo más importante, y que tenemos que tener claro los mexicanos como el próximo gobierno, sin duda, es que si fuera el tema de reforma, fuéramos Finlandia, porque en este país se ha reformado la ley de educación o acuerdos, por lo menos alrededor de 12 veces en nuestra historia. Entonces, no es una ley la que va a solucionar el problema del sistema educativo que se caracteriza por ser excluyente. Eso quiere decir que casi niños que entran a la escuela en tiempo o en forma, solamente están llegando a la secundaria 57, y a la universidad 17. Y luego, de los que sí permanecen en la escuela, solamente dos de cada tres, uno, perdón, de cada tres, aprende lo necesario para seguir aprendiendo. Es decir, ese uno es parte de los 17, pero básicamente está excluido también. Y luego, tercero, como mencionabas, es para aprender y participar. No hay claridad para qué son las escuelas. Ahora que se habla de consultas populares, sería interesante también recabar la opinión que tienen los niños. Con esto lo que te quiero decir, la posición de mexicanos primero es, sin duda, yo creo que todos los mexicanos tenemos claridad en que cada quien hizo un nuevo gobierno hay una esperanza renovada. Le tomamos la palabra al presidente electo, creemos en su condición de justicia social y equidad, creemos en que puede encontrarla, que cree en ver en la educación un brazo ejecutor para lograr esta equidad, y en la escuela su mejor mecanismo para alcanzarla. Entonces, no confundamos el diagnóstico porque nos pudiéramos llevar una oportunidad salida. Y eso es lo que nos quisiéramos. Como parte de la reforma educativa, hay un nuevo plan de estudios que comenzó a aplicarse con el regreso a clases el lunes pasado. ¿Les preocuparía a ustedes que este plan sea parte de lo que se quiere echar atrás ahora? Mira, una de las cosas que dijo el entonces candidato hoy presidente electo es que quiere empoderar a las escuelas. Para empoderar a las escuelas necesita esa autonomía escolar. La autonomía escolar es uno de los elementos fundamentales de las modificaciones legales del 2013. primero. Segundo, para que haya autonomía escolar hay que tomar en cuenta la diversidad y por eso entra el modelo educativo y una de sus fases, que es la que entra el lunes, tiene que ver con currículum flexible y participativo. Entonces, no concebimos que realmente cuando habla de derogar, sea derogar tanto la autonomía escolar como derogar también la autonomía curricular, justo porque lo ha venido diciendo como candidato. Entonces, creo que en el fondo el problema de la discusión es que todavía no tenemos claro a qué se refiere con lo que quiere derogar. Quiere quitar los bebederos que se instalaron en las escuelas de Sinaloa y regresarlos a la Ciudad de México. Quiere quitarle la autonomía del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Quiere quitar la autonomía escolar. Entonces, creo que esa es la discusión que nos está haciendo falta y sin duda será interesante verlo en el foro. Primera infancia, qué necesitan los maestros para aprender, liderazgo educativo, autonomía curricular, red de apoyo para los maestros. Y creo que hay una agenda que sí está concentrada en qué necesitan los niños para aprender. Bueno, y en cuanto a las evaluaciones de los maestros, que ha sido un tema de discusión o fue un tema de discusión, para ser muy precisos, durante la campaña electoral, digamos, fue contra eso que se pronunció claramente el hoy presidente electo. ¿Qué opinarían ustedes de que esa parte, así fuera solo esa parte, se echara para atrás? Mira, creo que ahí hay distintos tipos de evaluación y aquí efectivamente cuando habla de la Ley General de Servicio Profesional Docente, ha hecho especial énfasis en la evaluación de permanencia. Entonces, puede existir, pueden existir distintos mecanismos incentivos para buscar que la evaluación sirva al fin íntimo, que tiene que ver con mejorar la posibilidad de los maestros sin duda. Y puede mejorarse mucho también. Puede llegar a hablar de una Ley General que no tenga nada que ver con aquellos maestros que quieran permanecer en el sistema, ya no serán evaluados. Puede suceder, pero también puede llegar a decir que los incentivos los va a poner en aquellos que sí quieran seguir escalando dentro del sistema y entonces, por ejemplo, hablar de que los incentivos estén listos estén listos para aquellos que se quieran evaluar. Entonces, creo que esas partes son las que todavía no quedan claro y hay una gran oportunidad respecto a mejorar el instrumento. En mexicanos primero hemos venido insistiendo que al maestro le gusta que lo observe en el aula. Entonces, necesitas mejorar ese instrumento, dar más recursos al Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en este caso, para lo que tuviera que ver con la observación, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente, poder implementar este tipo de ejercicios, donde el instrumento se ha mejorado. Y yo creo que forma parte de la decisión, en este caso, entonces, qué pasa con la permanencia, pero qué pasa también con toda esta parte del servicio profesional docente, insisto, no queda claro, y que en la ley general sí habla, hay perfiles, hay perfiles para directores, maestros, asistores técnicos pedagógicos, y que a lo mejor hay evaluación para la promesión, puede mantenerse, puede tener incentivos distintos, en todo caso, creo que es un tema que hay que discutir todavía. Muy bien, y por último, ¿qué opinión tienen sobre el sobreseguimiento de los juicios que todavía enfrentaba el Vester Gordillo, y la posibilidad de que ella regrese a la cúpula del sindicato? Si uno juzga lo que dijo el otro día, pues parece que está decidida a volver a tener un rol protagónico en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. ¿Qué piensa Mexicanos primero? Mira, dame la oportunidad de decirte que en la parte procesal de la maestra, como en la parte de la decisión de los maestros, en esa parte de los mexicanos primero no se pronuncia, pero tampoco podemos ser omisos que este sistema educativo excluyente que va a heredar la nueva administración. Cada vez que ves a la maestra, tienes que preguntarte todo lo que ella incluyó para heredar o para crear este sistema. Ese es un pacto entre adultos que nunca fue un pacto a favor de los niños. Y un punto más, sería una desgracia catastrófica para este país que la salida del Vester sea cada vez más asociada con el arribo del ofes obrador. Eso, desde Mexicanos primero, no lo deseamos. Pues bien, Juan Alfonso Mejía, muchas gracias por estos minutos para el programa. Te mando un fuerte abrazo, Pascal. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, ahí tiene usted la posición de Mexicanos primero. No, solo... ... Gracias por ver el video.